Hola, me llamo Yago, me dedico a la música, tanto tocar, como producir, como grabar. Empecé en esto de la música, pues sobre los 15 años, empecé a recibir clases de batería y bueno, luego yo autodidactamente tocaba la guitarra, intentaba cantar, y así poquito a poco hasta ahora. Al principio de todo, la verdad es que no teníamos muchos medios, era todo bastante precario. Enseñábamos en un garaje, con los samples que ensafábamos, o los instrumentos que nos dejaban o que acabábamos de comprar, pero al principio era un poco eso, sobrevivir, Vigo Sónico, Subleto Castro... La situación actual realmente es bastante diferente a como era al principio. Ahora estamos en unas condiciones mucho mejores, todo ha venido de haber trabajado todos estos años atrás, hemos dado muchos más conciertos, juntado mucho más equipo, he crecido como músicos todos, yo también estudié sonido, a la hora de buscar un sentido profesional de la música, digamos, pues me benefició y la situación ha cambiado bastante, ahora estamos mucho mejor. Aunque la juventud de hoy en día, pues está mucho peor. La escena musical actual, por parte de los jóvenes, digamos que aquí en Vigo en concreto, yo creo que tiene mucho potencial, o sea, yo por lo menos, de la gente que controlo, que sé que hay mucha gente que no conozco, hay buenas bandas, yo creo que en Vigo siempre hubo buenas bandas, en Vigo siempre hubo mucha música, pero no sé, nunca acaban de, siempre falla algo. Para mí es algo importante el hecho de apoyar a esta gente joven, que al final es la música del mañana, ¿no? Siempre intento implicarme y apoyarlas y desde el principio yo creo que de lo más importante es ir a sus conciertos, comprarles algo de merch, animarlos, que vean pues que la gente, aunque sea un poco más mayor que ellos, que vean que lo hacen bien, que todos empezamos de alguna forma y que esto es como un camino de larga distancia, o sea, esto hay que estar todo el rato currando y ahora que tenemos este estudio, pues también me gustaría pues juntar a las bandas que me gusten, intentar grabarlas, conseguir música pues de la juventud ubiqueza, que no sé, que haya música y cultura. Lo que más me gusta de esto, de la música o lo que más me apasiona pues yo creo que es el crear algo, el hecho de crear esa música, esa canción en ese instante, que nunca va a volver a ser igual, es como algo único, digamos, y el trabajo también que se hace con el músico, también intentar un poco pues aportar ideas, yo creo que es lo que más me gusta, la faceta creativa. Lo que menos yo creo que la industria, esto para mí es magia y como prima más el dinero que el arte, a veces no es justo a quien se le da voz, yo tomé la decisión un poco de dedicarme a esto porque era lo que me llamaba y yo creo que la gente que se dedica a la música se dedica a esto porque es algo que realmente te transforma, te da una energía que a priori no entiendes, te la da eso y tú estás cómodo y eres feliz, entonces te aferras a ello y te en casa está un cuerpo y alma, ¿vale la pena? Pues habrá gente a la que sí, habrá gente a la que no, a mí me vale la pena, a mí es lo que me gusta y si soy feliz pues siempre me va a valer la pena.